Hace unos días Katy Perry perdió una demanda por más de 2.5 millones de dólares por supuestamente plagiar una canción de un rapero cristiano llamado Flame Así que vamos a analizar las diferencias y similitudes entre estos dos temas Dark Horse y Joyful Noise Vamos a escuchar ambos temas No podemos negar que hay una gran similitud entre las dos melodías Analicemos más a detalle El tema de Joyful Noise salió en el año 2008 La canción y el motivo melódico en cuestión están en la tonalidad de La menor La melodía empieza en la nota Do que es el bemol 3 y desciende hacia la nota La que es el primer grado Esto lo hace pasando por la nota Si En su segunda repetición hace exactamente lo mismo pero termina en la nota Fa que es el grado bemol 6 Rítmicamente está en cuatro cuartos Son puras negras tocadas en estacato La canción Dark Horse fue lanzada en el año 2013 El tema está en la tonalidad de Si bemol menor La melodía hace un movimiento descendente muy parecido Comienza en la nota Re bemol que es el grado bemol 3 y desciende hacia la nota Fa que es el quinto grado Pasando por las notas Do y Si bemol Rítmicamente está en cuatro cuartos Son puras negras tocadas en estacato Ahora voy a tocar las dos melodías una seguida de la otra Voy a transportar el tema de Katy Perry a la tonalidad de La menor para escuchar mejor la similitud Si nosotros fuéramos jurado y se nos presentara este caso solamente de esta forma quizás no tendríamos duda de que es un plagio Pero hay otros elementos ocurriendo en ambos temas que nos pueden dar más información sobre si esto fue un plagio consciente por parte de los productores y de la misma Katy Perry Empecemos revisando la armonía En la canción Joyful Noise durante gran parte del tema solamente se rapea sobre el acorde de La menor En el coro cuando entra la guitarra se usan los acordes de La menor, Do mayor y Fa mayor Estos acordes se tocan solamente con quintas o power chords Sonaría más o menos así Ahora el tema de Katy Perry para su desgracia durante el motivo melódico en cuestión también se queda en un solo acorde que es Si bemol menor De la misma forma aquí el bajo nos da una guía muy confiable Pero en la introducción y en otras secciones de la canción utiliza esta proyección de acordes Sol bemol, Re bemol, Si bemol menor y La bemol Entonces ambos temas son en su mayoría distintos armónicamente Solamente comparten el quedarse en un acorde que se toca mientras suena una melodía Algo que es increíblemente común en la música Y aquí vamos a pasar al siguiente punto que es determinante El contexto y la estructura de la canción El tema de Katy Perry no solamente es este motivo melódico Tiene mucho más esencia, contiene más melodías o hooks durante todo el tema Ya sean instrumentales o vocales Tenemos este por ejemplo que para mí es el motivo principal Ya que es el que más se repite y al que más se le da énfasis durante todo el tema O también tenemos este Y también este Ninguno de estos motivos melódicos que son claves aparecen en el tema de Joyful Noise Entonces la melodía que contiene la letra que podríamos decir que también es de los elementos más importantes En una canción pop va en una dirección totalmente distinta a la canción de Flame En Joyful Noise el motivo melódico en cuestión se repite durante todo el tema Nunca para Y sí, en el coro tenemos un poco de melodía sobre un cambio armónico Pero en su mayoría solamente es rap Y repito, en un contexto y en una dirección totalmente distintos Piénsenlo así, si le quitamos esto Seguiría siendo Dark Horse En cambio si le quitamos esto a Joyful Noise Le quitamos la esencia al beat principal Sobre el cual se construye todo el tema Quizás la única parte dentro de la estructura de ambos temas Donde coinciden y dan un aire similar Es la parte del rap Y bueno, ambos raperos dicen esto Sí, eso es increíblemente similar Pero es una frase dicha por miles de intérpretes en el mundo del hip hop Si lo tomáramos como un plagio Todos los raperos del mundo deberían de estar demandados Como conclusión, tenemos dos temas separados por años Y de corrientes totalmente distintas Que comparten un motivo melódico similar Así es, similar No es idéntico como ya lo analizamos Entonces estrictamente no tienen melodía en común Y no tienen letra en común De verdad no sé qué evidencia se usó en este juicio Quiénes fueron los defensores Y por qué rayos el equipo de Katy Perry No pudo ganar esta demanda No sé, todo esto me parece ridículo Debe de haber miles de canciones Que usen una frase en tonalidad menor Que empiece en el sexto grado Y que de ahí descienda por grados conjuntos al quinto o al cuarto grado Usando negras en cuatro cuartos Para mí es totalmente injusto esto Quizás, quizás Si le hubieran dado a Flame el 10 o el 15% de la canción Me haría un poco más de sentido Pero pues ahí todavía tengo mis dudas Pero bueno, aquí lo importante es saber Qué opinan ustedes Escriban aquí abajo en los comentarios Si creen que es un plagio o no Y por qué De verdad nos interesa saber mucho qué piensan Si les gustó el video Ya saben que le pueden dar like Nos apoyan bastante Cada vez que le dan manita arriba No olviden suscribirse al canal Si quieren ver más de este tipo de videos Recuerden activar la campanita Para que su YouTube les avise Cuando subimos un video directamente A su teléfono o a su correo Si por casualidad utilizan otra red social Les dejamos las nuestras aquí en la pantalla Para que vayan a seguirnos Y pues tengamos un contacto más directo Esperemos que este video no sea reclamado por copyright Yo soy Iván Y nos vemos muy pronto por acá Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.